El coronel Alejandro Carreño y el mayor Héctor Toro, comandante de Distrito y Estación de Policía de Tuluá, invitan a las mujeres tulueñas a participar de la actividad de medidas de seguridad autoprotección consistente de una breve charla seguida de una clase de rumboterapia con énfasis en defensa personal. La actividad se realizará este jueves 8 de agosto a las 6 de la tarde en la plaza del Mecato de la Galería Central de Tuluá. ¿Se recomienda asistir en traje deportivo o llevando hidratación? Aquí está la invitación. Este jueves 8 de agosto a las 6 de la tarde en la galería en la plaza del Mecato estamos invitando a las mujeres, especialmente las que laboran en el sector céntrico y dentro de la galería para que hagamos una clase de defensa personal para que estemos siempre en la jugada y podamos defendernos. No hemos tenido hasta el momento, gracias a Dios, denuncias, pero nuestro trabajo también es preventivo y queremos fortalecer a las mujeres, decirles que también podemos defendernos solas cuando estamos preparadas. Vamos a iniciar con una charla de medidas de seguridad y autoprotección, cómo nos podemos proteger en caso de un hurto, que nos vayan a tirar el bolso, cosquilleo también como lo conocemos comúnmente en caso de una extorsión también. Vamos a aprender todas estas cosas. Es sobre medidas de seguridad y defensa personal para mujeres. Tenemos una actividad deportiva, deben asistir con ropa cómoda, con chores, con sudadera, porque hay una parte que es de hablar, de conversar y la otra es de deporte. Las que lleguen, si llegan mil o dos mil, ya las recibimos con los brazos abiertos como siempre.